Los toros torrenciales de ganadería Río Florido de Gaspar Salgado Rancho, los pirules de Alejandro Calderón Y los electesantes, toros de ganadería La Guadalopana Acuiche del Canje de Everardo Montoya Sábado de Gloria en San Isidro, Ipsícuaro, Freddy López, sus caballos, sus cadetes y su banda El sábado 15 en San Isidro, Freddy López Vuelve, vuelve bien de mi vida, mira que sufro por tu abandono Los hombres vibran con la furia musical de Tarimor Guanajuato, banda latina La latina Y para darle al taconazo, Norteños Men Y pues amigo, puro acordeón y bajo el sexto con Norteños Men La preventa, apenas 60 pesos en abarrotes de gloria Con Robén Cachondo y Mariscos Maruata en San Isidro Sábado 15 de Abril, Sábado de Gloria, Plaza de Toros, San Isidro y Ipsícuaro Tres de ganaderías, puro poder de reparo